El consumo de hora 12 volvió a los niveles de marzo. Durante la primera quincena de ese mes, 38.915 comercios facturaron más de 10.000 pesos con el programa. En la primera de abril, ese número bajó a 12.055. Y en la primera mitad de junio volvió a niveles similares a los de marzo, 38.299. La misma tendencia se puede ver en comercios con facturaciones más altas. Estos son los comercios que facturaron más de 50.000 pesos y estos son los que facturaron más de 100.000. La pandemia modificó la forma en la que vivimos y por eso el consumo cambió. En un primer momento los productos para el hogar se comercializaron mucho más. Y los productos para reuniones sociales mucho menos. Estamos trabajando para recuperar el consumo.